Bienvenidos al mejor show de la ciudad de Monterrey, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace moverte, luces que invitan a bailar. Aquí empieza el show más divertido, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. Black Hair Music, música que hace movilidad, Black Hair Music. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!